La verdad es que es un día importantísimo porque estamos formalizando lo que sería el observatorio de políticas educativas, una conquista importante en la relación que implica las instituciones, pero además en lo que implica básicamente el desarrollo de lo que sería el observatorio. Es un anhelo que se había planteado hace mucho tiempo. Para nosotros es fundamental poder trabajar codo a codo con las facultades, con las universidades de nuestra provincia, porque fortalecen justamente los desarrollos que podamos plantear desde Consejo, con cada una de las instituciones, para cada uno de los actores. Así que estamos aquí con la alegría que implica poder empezar algo nuevo y con la responsabilidad de la gestión que nos cabe a cada uno en cada una de las instituciones. Con la apertura del observatorio tenemos una expectativa interesante en cuanto a acercar a la universidad a los problemas educativos de la comunidad. Es decir, algo que es muy necesario y nada menos que las políticas educativas, nos parece un eje central para discutir, para poner sobre la mesa algunos análisis y para ponerlos en diálogos, esperamos con los decisores políticos y con la ciudadanía en general. Nos tiene muy movilizados, tenemos muchas expectativas con respecto a este espacio que tiene como objetivo centrar, producir, sistematizar y difundir conocimiento acerca del entorno educativo de nuestra provincia y también de la región. No solamente esta vinculación, esta articulación con los actores más comprometidos con la política educativa de la región, sino también el hecho de que para la formación de nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para toda la trayectoria que tiene la facultad se pueda visibilizar, se pueda socializar y podamos tener un espacio de discusión y problematización de todo lo que tiene que ver con las políticas educativas. La investigación que hoy venimos a presentar está vinculada a las políticas educativas y en particular a la inclusión educativa, básicamente frente al interrogante de si los discursos de políticas de inclusión educativa se veían plasmadas en los programas que pretendían dar cuenta o poner en acto estas políticas. En el caso de UNER, trabajó con las escuelas NINA, en el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajó con los centros de actividades infantiles en la provincia de Córdoba y en nuestro caso de la Universidad Nacional de San Luis, trabajamos con los centros de actividades juveniles. La experiencia desarrollada nos deja un profundo entusiasmo, muchos interrogantes, algunas conclusiones muy interesantes y las ganas de seguir profundizando. En relación con el observatorio, realmente creo que es una política muy potente de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Consejo General de Educación. Yo creo que los universitarios tenemos este compromiso de hacer investigaciones que puedan brindar información sustantiva para la planificación y la evaluación de las políticas educativas. En relación con nuestra experiencia particular, tuvimos la suerte de participar junto con Zulma Perazzi, que fue quien nos invitó a la convocatoria hacia un consenso del sur. Esa fue una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, que invitaba a las universidades a realizar investigación del impacto de algunas políticas sociales. En el caso nuestro, evaluamos el impacto de las políticas de mejora e inclusión en la educación primaria en la provincia de Entre Ríos. La creación de este observatorio, de verdad, constituye, creo, un desafío interesantísimo para convocar al debate en torno a esto, precisamente a las políticas educativas de hoy, de ayer y, por qué no, con una mirada prospectiva. ¡Gracias!